Para tener una buena salud se recomienda consumir cinco colores al día. Cada color tiene un efecto positivo y específico sobre nuestra salud. En la Escuela de Tecnología de Alimentos, en conjunto con el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y con colaboración con universidades en Alemania, específicamente la Universidad de Hohenheim, estamos caracterizando los pigmentos de diferentes frutas y vegetales tropicales y evaluando su efecto positivo sobre la salud. Por ejemplo, en la pitaya tenemos pigmentos de color morado, que son las betaladinas, que se han relacionado con su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Por otro lado, tenemos pigmentos que van del amarillo al rojo, los que encontramos, por ejemplo, en la papaya y en el pejibaya, que son los carotenoides. Los carotenoides tienen actividad antioxidante, pero algunos de estos también son precursores de la vitamina A. Entonces, tienen todas las ventajas de la vitamina A, fortalecer el sistema inmune, un papel importante durante el desarrollo, y también un papel importante en la salud visual. Para evaluar la debida absorción de estos compuestos en humanos, lo que hacemos es simular el proceso de digestión en el laboratorio. Entonces, de esta forma podemos saber qué tan fácil o no se absorben estos compuestos en el cuerpo. Por ejemplo, un batido de papaya, si se hace con leche entera, con un poco de grasa, se absorbe mejor que si hacemos el batido con leche descremada. En el caso de pitaya, hemos desarrollado productos modelo que podrían ser utilizados para la industria y tendrían un gran potencial. Están más que todo enfocados en la utilización de la pulpa de pitaya como ingrediente colorante, evitando así el uso de colorantes artificiales que han sido relacionados con alergias o con déficit de atención al niños. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de la Universidad de México? En la Universidad de Costa Rica, posteriormente realicé mis estudios de maestría en la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart, Alemania. Igualmente, después realicé mis estudios de doctorado allá, haciendo parte experimental también en Costa Rica. La universidad para mí es el motor de desarrollo de cualquier país y la universidad es la gente, los profesores, los estudiantes y el personal de apoyo.